... ... ... ... ... ... ¿Has hecho una sala de video? No lo sé. Es que por CEO he estado aquí, pero yo sé quién lo ha hecho. ¿Fue el preparador de SAC? Ah, sí, un niño. ¿Todo lo que era? ¿Qué, lo tengo aquí? ¿Puedo estar? Si le preguntas sobre presupuestos, es que lo llamo activando algo. Vamos a hablar. Se supone que hay una protección. Aunque sea menos de 2 metros, ya no se sabe. No, no se sirve de nada.